Hoy 26 de octubre estamos celebrando el cumpleaños de Ingrid, esta bonita serenata de parte de sus papás. Disfrútalo junto al mariachi hoy de Colombia. Si señor. Ángel de mis amores ya no me hagas pa' de ser, pa' de ser me estoy muriendo por culpa de tu piel. Ángel de mis amores ya no me hagas pa' de ser, pa' de ser me estoy muriendo por culpa de tu piel. Dígame que le escucho como me lo tenía de mí. Dígame que le escucho como me lo tenía de mí. A ver familia, un fuerte aplauso, que se escuche. Buenas noches. Bueno, un homenaje bien especial, bien especial para Jaime e Ingrid. Aparte de las cositas, con mucho cariño, vamos a dar un par de acciones para Jaime. ¡Yes, especial! Páganle esas palitas, arriba. Cha, 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 cha. ¡Sí, chalo bonito! Comienza, familia. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, it's a� seventeen to come. Fuerte, fuerte. Que lo siga cumpliendo, hasta cuando? Hasta la Beach. Y que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ay, vamos a entonar una canción Para divertirnos Vamos a festejar con emoción Sus dos de adiós Vamos a decirle a grabar que Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen de la Tierra hay que cuidar Que de mi parte, nada en la vida me faltará Y que los cumpla, vale muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que los cumpla, vale muy feliz Deseamos todos en esta reunión Los familiares llegaron aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Y que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y yo te quito cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Bueno, fuerte el aplauso, fuerte, fuerte Que se escuchen Bueno, Jaime, hay una canción bien especial Que he querido dedicarle a la noche de hoy Viejo, mi querido miembro Y esto suena Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo ahí esperando Y en la tristeza larga De tanto venir andando Llego, lo viro desde lejos Pero somos tan distintos Que se creció con el siglo Contra pie y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camino Perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo El aplauso bien bonito Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Hoy te vengo a saludar A reclamar que ese abrazo Que ha sido en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Te lo digo con cariño Y como cuando yo era el niño Bien lo sabes Mamá Que lo mío es que no te faltes Y la aurora de la mañana Va a mirar tu figura Recostada en la ventana Busco estar con la salida Va a escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga Que se escuche Ese fuerte aplauso Y le gustó para eso Y eso es una canción De las voces Por todo el amor Dele un besito Bien bonito Oiga, pero ese besito Estuvo muy flojo Otro besito Es un merced Eso Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y en todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Tendrás las flores De mi amor Primavera En el verano Aumentará el calor Por mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Tendrá tu vida Tendrá tu vida Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Y en el infierno, tendrás el fuego de mi corazón, te amaré toda la vida. Hoy hace 11 años que yo vine a ser a un ángel más hermoso que el amanecer. Llegan ramos de rosas, regalos y cosas como muestra de amor. Y en el infierno, tendrás algo así, papá. Sonríe, juega y duerme en brazos, eh, papá. Me regalan su cuna, dormirá en blancas horas, que bendijo su paz. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, fue la venida del eterno para ser la luz. El ángel que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad. La felicidad es flor, con perfume a paso, aroma huele solamente a amor. Ha llegado ya, hermosa y gris. En casa, escúchese fuerte aplauso para ti, mi amor. Y esta es una canción para ti, con todo el amor. A pesar de que pasen los años, siempre seré la vida bonita de la casa de sus grises. Suena bonito. Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres, quisieran que fuera un niño. Y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más hermosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Como familia, cuánto era llego a querer. Sale y el aplauso fuerte. Vamos a tener este homenaje para ti, mi reina, en el mejor estilo de ¿sabes? Una cosa, sí señor. Ay, sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, no sé ni si cuando llegaste de repente, mi corazón se puso a gritar. Sabes una cosa, te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa, la vida que me acaba de dar. Gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, por haberte conocido. Gracias al cielo, y le cuento a las estrellas lo bonito que es sentir, lo bonito que es sentir. Chiquita, aplaudir un paraí, jabón. Y ya, sabes, sabes tú, claro como ya, que yo te quiero, que es sentir pero no sé sé entrego. Sabes tú, me gusta, sabes tú, me gusta. Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas, yo me digo Ay Ingrid, ay Ingrid, ay Ingrid, ay Ingrid, es el nombre que yo llevo Bueno, mire Ingrid, ay Ingrid, vamos con el pasito del mariachi, es bien fácil, es sencillo, te lo vas a aprender, preferite lo vas a hacer con nosotros Y si lo haces bien, te regalamos otra canción al final, ¿listo? Dice así María Chico, venís de Colombia María Chico, venís de Colombia El baile del perro, que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, pujado, pujado El baile del perro, que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, pujado, pujado ¿Cómo te pareció, mi reina? Va a ser difícil, tranquila Te vas a hacer aquí, me vas a acompañar con el baile Vamos a dejar el posidito acá Y esto lo es así Agárrate fuerte, pues sin duda No queremos accidentes, que te caigas de pronto ¿Y eso dice? Un, dos, tres, va Se aprende lo que está Esta noche voy a beber Tráiganme mi cena Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Porque estoy aquí en la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Eso sí Bueno, Iri Con toda la actitud del mundo, hacer el pasillo de Mariachi, ¿lista? Tranquila, súper fácil, vas a seguir a mí ¿Lista? Mariachi, juvenil de Colombia Mariachi, juvenil de Colombia El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile pujao, 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 pujao El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile pujao, 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 pujao Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, si mis sueños te contemplo, yo te digo Ahora vas tú solita, ¿listo? Oiga el aplauso bonito, maravilloso, y me metió toda la actitud Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, yo te digo ¿Cómo? Ay, ay, increíble Se me acabó El verde en la plaza, bien bonito, gracias princesa Bueno, mi familia, de esa manera que veníamos instrumentos, el espíritu, el mariacho, el venido de Colombia Pero lo prometido es deuda, mi amor, si hay alguna canción por ahí que quieras escuchar Que le quieras dedicar a alguien, o que le quieran dedicar a ellos Estamos para complacerlos ¿Qué canción les gustaría, ya para despedirnos? Canciones como Hechizo, Talismán, Un Millón de Primaveras Soltera Feliz, La Cefatunezo Camino de la Vida, Mátalas, La Mujer Mátalas No, 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 no Bueno, bueno, el Camino de la Vida, dicen por allá Esa, el Camino de la Vida Vamos con el Camino de la Vida entonces Con el Camino de la Vida, dicen por allá Con el Camino de la Vida, dicen por allá Con el Camino de la Vida, dicen por allá En los juegos, los amigos, en mi colegio, el alma ya define sus perfiles En mis corazones, protejo de mal Saben bien, como dicen Y siempre tengo como la piel, las muelas de mi amor En el baño quiero volar Y por la gracia de los tron y aprendemos que el olor y la alegría Son la esencia permanente de la Vida Y luego cuando somos dos, luchando por un peal Formados unidos de amor, rehusando hacia la boca Y empezamos otra etapa del camino Con la primera mujer, unidos por la fe y la esperanza Es la unión que Dios bendijo Alegra en el hogar, con su presencia Y a quien se quiere más a quien, si no a los hijos Son la provocación de la existencia Y después con los esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Y para que cuando crezcan, lleguen lejos Y puedan alcanzar esta felicidad tan negada Más y menos con muchos se van Algunos necesitan Dios El frío de mi soledad Colpea nuestro corazón Y es por eso, amor mío, que hoy te pido Como le pido a Dios Si te cual a veces, que estés conmigo Y que se escuchen un fuerte aplauso Muchísimas gracias De esta noche, de esta noche, de esta noche De esta noche, de esta noche, de esta noche Chau, chau